Así está aquella semilla de pino que planté y que milagrosamente brotó un arbolito, un pino y como alguno me ha pedido conocer el estado del mismo, a ver cómo estaba, así, aquí lo tenéis, no ha crecido prácticamente nada, sigue vivo, eso sí, está retirando todavía la círcula vieja, pero no ha tenido mucho crecimiento, que digamos. Hola a todos, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí con otro nuevo vídeo para el canal. Bueno, el arbolito que estáis viendo ahí en pantalla es un fresno, es mi pequeño fresno tamaño mame, que os hagáis una idea, mirad qué tamaño tiene, o sea, es más pequeño que la palma de mi mano, ¿vale? Y nada, este arbolito está ya en su maceta definitiva, es una maceta en la cual lo trasplantamos este año, el fresno, está chulísimo, es un árbol caduco, ya lo podéis ver porque ha perdido todas sus hojas y el momento de poda de los caducos suele ser precisamente cuando no tiene hojas, porque es cuando mejor los vemos, además que es cuando su periodo de menos movimiento, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El fresno, bueno, igual que el resto de caducos en general, pues la época de poda es finales de otoño, invierno, ¿no? Bueno, más o menos, o sea, por otoño se puede hacer pequeñas podas y si vamos a hacerle una poda más radical, pues yo suelo esperar más cuando ha entrado el invierno hacerlas. Entonces, en este caso, bueno, ya veis que está en un estilo natural. Otra de las peculiaridades que tiene es estas raíces que se ven por aquí, ¿vale? Que yo espero que con el tiempo todavía cojan más importancia. Quería aprovechar ahora que ha perdido las hojas para hacerle una pequeña poda y tampoco voy a hacer una poda demasiado radical, ¿vale? Tampoco es que le tenga que quitar demasiado. Estos árboles, al ser de hoja compuesta, son un poquito diferentes a la hora de cómo... Porque hay que tener en cuenta, perdón, hay que tener en cuenta ese detalle, ¿vale? De que son de hoja compuesta, pues cuando vamos a hacer las podas y demás, por cómo se van a ver cuando tenga la hoja. O sea, no sé si me he explicado correctamente, pero bueno. Bueno, aquí tiene bastantes hojas secas por la parte inferior. Y bueno, le he limpiado un poquito. Lo tengo todavía con un poquito de abono, aunque no sé si estará haciendo ya mucho porque está bastante degradado. El abono que uso es Biogol. Y lo dicho, quiero hacerle una pequeña poda porque he visto algunas cosas que no... Aunque lo esté haciendo el estilo natural, sí que hay algo que es lógico, que hay que corregir, ya sea en este estilo o en cualquier otro. Y es que las ramas no pueden cruzarse, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas. Y otra de las cosas es que la rama apical tiene que estar bien definida y no tiene que tener una competencia demasiado directa. Entonces, para esto segundo, de lo que hablo, en principio la rama apical es esta, ¿vale? Esto de aquí, esta zona. A ver, esta zona, esto de aquí, esto es la... Esto sería lo que es la parte de lápiz. Y tenemos esta rama de este lado, esta entera, que está compitiendo directamente con él en altura. Esta de aquí. Entonces, o bien la bajamos así, sería una opción, ¿de acuerdo? Coger esta y bajarla o la apodamos. ¿Qué es lo que pasa si la bajo? Que este árbol suele tender mucho a tirar hacia arriba. Entonces, aunque yo la baje ahora, que sería además un poco complicado porque está bastante dura, pero bueno, podría bajarla. Pero aunque yo la baje, pues hay probabilidades de que no me haga mucho caso. Que la próxima vez, pues, coja y le dé por... Por... perdón. Por volver a subir. Y seguiremos teniendo el mismo problema. También hay otra cosa. Esta rama en concreto, la longitud entre los nudos, de hecho, aquí no hay ningún nudo, la longitud es bastante larga, ¿vale? En comparación con otras. Si os fijáis, por ejemplo, esta de aquí al lado, tiene aquí un entrenudo. Mirad, tiene aquí un entrenudo, tiene aquí un entrenudo, tiene uno, dos, tres. Tiene tres entrenudos en esta longitud, que básicamente es la misma que esta, en la cual no hay ni un solo entrenudo. O sea, entonces, claro, eso me hace pensar que igual lo mejor sería deshacernos de esta rama y continuar con esta de aquí. Que como nos sale aquí en los entrenudos, pues nos va a salir ramificación, ¿vale? Por aquí podríamos sacar ramificación. Entonces, esta yo creo que ya está tirando demasiado hacia arriba. Y aunque la baje, lo que va a hacer es tirar demasiado, demasiado hacia la derecha, saliéndose ya de la maceta, quedando un poquito raro, porque en este lado tiene bastante hueco todavía. Entonces, mi decisión es cortar esta de aquí. ¿Vale? Vamos a ver cómo. ¡Uy, qué pena! No sé si se podrías quejar, pero con los esquejes al final pasa siempre. Le he dejado un poco más de verde de lo que realmente me interesa, por si acaso, no quiero que... Pues será por secar, ¿vale? Para que tenga, para retirar savia, suficiente distancia y no afecte a la otra ramificación. Esa la tenía bastante claro que la que tenía que corregir. Ahora ya el lápiz está un poquito más definido, se le ve más claramente. Fijaros que antes con esta, pues, tenía el lápiz un poquito que no estaba totalmente claro. Ahora ya sí, lo tenemos bastante más claro. Bueno, de todas formas, este árbol, cuando está lleno de hojas, pues, es bastante diferente a como está ahora. Vale, tenemos aquí un toconcillo. Hay que tener mucho cuidado con los tocones. Cuando están los tocones así, entre dos ramas, hay que tener muchísimo cuidado porque a la hora de cortar el tocón nos podemos llevar cualquiera de las dos ramitas. Entonces, intentar siempre hacerlo con mucha delicadeza y aunque dejes un poquito es casi mejor eso que lo otro. Luego aquí tenemos, fijaros, lo que comentaba de ramas que se entrecruzan. Acercado el plano para que lo veáis mejor. Si os fijáis, esta se cruza con esta de aquí. Entonces, claro, una solución, ¿cuál sería? Bajar esta rama. Si la bajamos, pues, podemos conseguir que no se entrecruce. Vale. Para este trabajito, un segundo, vale. Voy a hacerlo con un tensor. ¿De acuerdo? Voy a ponerle un tensor aquí para poder hacer eso. Entonces, vale, voy a ponerle un tensor. En este caso, he hecho lo siguiente. He cortado un alambrito. La parte inferior, fijaros, he hecho este dibujito, esta figura, y la idea que tengo es desde uno de los agujeros de drenaje, meto así. ¿Veis? Vamos, 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 vamos. Ya está. Y, como podéis observar, se ve bien, ¿no? Vale. Aquí no voy a forzarlo demasiado. Demasiado largo. Como no, siempre pasándome. Yo creo que si lo bajo así, un poquito más puede ser que lo podamos bajar. Vale. Voy a hacer una cosa primero porque con tanto alambre. Vale. Ahí. Yo creo le estoy bajando más de lo que realmente quiero, pero es porque sé que luego va a volver a subir un poco. Entonces, de esta forma, oye, pues ya está. ¿Veis? Hemos separado esta rama de esta otra que estaban entrecruzadas de una forma bastante sencilla. Tenemos aquí otra ramita que parece que se entrecruza. Realmente no se entrecruza porque no le llega a tocar. Pero bueno, de momento se va a quedar así. esta, como voy a tirar hacia arriba, la podemos dejar. Bueno. Ahí veis. Puede ser que incluso esta al final me quede con este brote y esta parte la corte. ¿De acuerdo? Pero bueno, de momento la voy a dejar así. El lápice tendría que estar viniendo más hacia aquí. Pero de momento se va a quedar así. Bueno. Podríamos hacerle una poda por ejemplo aquí. esta rama sé que tiene toda la pinta de que va a seguir subiendo y va a hacerle una competencia al lápice. ¿De acuerdo? Entonces podríamos coger esta rama y ya directamente quitarle este cacho. ¿Vale? Para que la nueva se active en estos brotes de aquí y puede que incluso los esté más abajo y consigamos una ramificación un poquito más bajita. porque esto sí que va a tirar hacia arriba y le va a hacer competencia directa al lápice. Entonces sí que creo que sería lo suyo. A ver. creo que de momento lo voy a dejar porque estos brotes tienen toda la pinta de que van a en la próxima primavera van a brotar entonces me lo puedo pensar. No tengo por qué cortar esto para que esto se active. Entonces de momento lo voy a dejar. No los voy a quitar. Y nada. A ver. aquí es complicado teniendo en cuenta la cantidad de ramitas que tiene y la compactación de ellas el tamaño del árbol es bastante difícil que no se entrecrucen o mejor dicho estén demasiado cerca. Entonces tampoco hay que volverse muy loco. Yo creo que queda bastante bonito así como está y no le voy a hacer mucho más. Bueno voy a hacer un vídeo un poquito corto porque solamente he hecho esta mini poda pero bueno es un pequeño trabajo de mantenimiento. Yo prefiero hacerles poquito a poco las cosas que no de golpe. Aquí sí que es verdad que esta esta de aquí la podríamos quitar porque no me gusta si esta sí que se va a terminar entrecruzando y va a llegar a la misma dirección que esa otra. Entonces esta igual sí que la voy a quitar. Un momento esta sí que la vamos a quitar. Así. Vale. Es complicado. Ahí. tachán. Bueno. Con este arbolito hemos terminado. Viendo ese fruto estoy seguro que más de uno ya sabéis de qué árbol se trata. en efecto es una callicarpa es el único fruto que ha sobrevivido debido a los vientos que estamos teniendo últimamente y demás. Normalmente los frutos pues deberían de haber estado pues os voy a decir en las puntitas en esta zona de aquí que veis que está como medio de aquí es donde salen las flores ¿vale? Salen unas florecitas y de esas florecitas luego salen esos frutos y en este caso pues no no ha habido mucho no es el único que ha sobrevivido que es una pena pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Como estamos trabajando el árbol para su transformación en bonsai de momento no es lo que me preocupa luego ya cuando esté ya más formado como bonsai pues ya le dejaremos ramitas así para que le salgan frutos pero bueno por lo menos tenemos uno para disfrutarlo que no es poco bueno este arbolito tiene un montón de raíces todavía de hecho si os fijáis por aquí se ven raíces todavía le queda mucho tengo que trasplantarlo el año que viene ¿vale? lo trasplantaré y le voy a reducir todavía más el cepellón de raíces porque tiene todavía un cepellón demasiado grueso entonces también le voy a quitar esta rama el año que viene cuando haga lo que es el nuevo trasplante le voy a quitar esta rama porque está muy al comienzo de de lo que es el inicio del tronco entonces esta rama sobra quiero que sea un árbol un poquito pequeñito entonces no quiero tampoco un árbol demasiado grande y por lo tanto lo que sí voy a hacer ahora va a ser aprovechando este vídeo y aprovechando que como me pedisteis algunos que os lo enseñara ver en qué estado se encuentra pues os lo enseño y de paso le hacemos una pequeña poda porque hay cosas que sé que no voy a utilizar entonces le voy a quitar por ejemplo esta rama de aquí lo voy a cortar esta de aquí la voy a cortar sé que toda esta parte va a desaparecer pero bueno de momento me conformo con acortarla esto de aquí lo mismo la voy a acortar y esta otra de aquí también la voy a acortar vale pues tengo un poquito más pequeño todavía tengo que decidir el frente y demás pero bueno seguramente lo haga el próximo trasplante cuando le quite esta rama de aquí que esta va a desaparecer entera así que esto podemos acortarlo también y nada ya le hicimos una poda bastante heavy en el primer trasplante esto era un setazo era un seto enorme y bueno vamos a seguir trabajándolo para reducirle el tamaño y que sea un bonito bonsai y nada era más que nada para que vierais en que estado se encuentra porque alguno me ha preguntado a ver si tenía frutos y demás si tiene un fruto este de aquí en concreto y aprovecho pues le hago la poda la pequeña pequeña poda pues una poda muy grave grande esto lo podría esquejar porque las callicarpas esquejan muy bien los esquejes pero bueno como me pongo a esquejar todo lo que tengo es que al final me voy a tener que ir de casa así que nada y nada no tengo mucho más que decir espero que estéis todos bien voy a acercaros el plano para que lo veáis mejor ahí y le voy a dar una vueltita a ver voy a enfocar bueno voy a dar una vueltita para que veáis como está me queda mucho trabajo ya digo que esta tiene que desaparecer y ya veremos a ver con que formo las primeras ramas igual que este árbol le hace brotes tiende a brotar por zonas del tronco o sea no tiene por que ser en los nuevos tallos que tiene por aquí entonces podría incluso empezar la formación de las primeras ramas con brotes que todavía ni existen vale lo iremos viendo pero está claro que esta rama va a desaparecer porque está muy abajo y no me interesa y nada no tengo mucho más que decir espero que estéis todos bien nos vemos en el próximo vídeo adiós y no me interesa no me interesa CC por Antarctica Films Argentina